Están afectando el testimonio de la vida de la Iglesia y lo que es más interesante es que estos falsos maestros son de adentro. Como queriendo decir, da la impresión de que hay ya una estructura, hay ya unas reglas, hay ya unas doctrinas establecidas y quien no esté de acuerdo con ella o quien no esté en posición de avalarlas, pues ya no es sencillamente es un disidente. Fíjense las cosas que uno empieza a descubrir dentro de la carta y eso sigue aumentándole a uno la información. Pues estamos ante una Iglesia en ese momento que ya tiene no solamente una estructura, no solamente tiene una formación ministerial, sino que tiene un elemento doctrinal sólido. Ya ahora de lo que se trata no es de lo que se recibe del cielo, como bien dice Pablo en alguna de sus cartas, porque yo recibí del Señor, aquí ya no se habla de que yo recibí del Señor, no, lo que ya se recibió, eso es. Y ya no se acepta eso de que recibí del Señor, no, 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 ya por lo que se ha recibido de parte del Señor es suficiente. Y ahora lo que tenemos que hacer es ajustarnos a lo que ya se recibió. Quien no se ajuste a lo que se recibió, entonces es un anatema, es un enemigo de la fe. Y estas cosas pueden pasar desapercibidas cuando uno no hace el estudio formal de la Sagrada Escritura. Por el otro lado, el objetivo de estas dos cartas, de las cartas de Timoteo y de la carta de Tito, es ayudar a los dirigentes de la Iglesia y constantemente, por ejemplo, en la carta de Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la oración. Bueno, y un momentito, no permitas que te subestimen los que están bajo tu dirección como obispo de la Iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero a la misma vez, tú sé ejemplo y sé modelo, como quien dice, para que nadie te tilde de muchacho, compórtate como un caballero. O sea, eso tiene y revela entonces un objetivo dentro de la carta, y es ayudar a los dirigentes de estas Iglesias precisamente a mantener una conducta recta, con formalidad. O sea, ya no eres aquel que fue movido por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. No, no. Ahora se te ve con una formalidad ministerial. Y dentro de esa formalidad ministerial, entonces, sepa pues que todo aquel que desea un ministerio, buena cosa le sea. O sea, el que quiera obispado, buena cosa le sea, pero se requiere que el obispo, entonces, cumpla con una serie de qué? De requisitos. O sea, aquí ya se establecen requisitos. Ya no es cualquiera el que puede ser obispo. Ya no es cualquiera el que puede... No, ahora ya se está dando una estructura dentro de la Iglesia. Por el otro lado, estas cartas fueron escritas en tiempos de crisis internas, en medio de las Iglesias. Empezaron a aparecer los falsos maestros. Pero no eran falsos maestros porque venían con ideas gnósticas de afuera, no. Eran falsos maestros porque no se querían ajustar a lo que la Iglesia del primer siglo, los santos apóstoles, habían establecido. Entonces, note bien que inclusive en la carta de Pedro se le dice a las mujeres, ustedes tienen que tener mucho cuidado en la forma como se van a arreglar y como se van a vestir, porque ustedes tienen que arreglarse de acuerdo a aquellas santas mujeres de la Iglesia. ¿Verdad? Haciendo añoranza aquel periodo de las Marías, de las mujeres de la Iglesia primitiva. Por el otro lado, las cartas pastorales muestran la capacidad de la Iglesia apostólica para contrarrestar las fuerzas perturbadoras de estos falsos maestros. Es decir, lo que se determinó en el primer siglo, ahora es ley, ahora es doctrina. Ahora nadie puede venir a cuestionar la resurrección de Jesús. Si un ángel del cielo viniere con un Evangelio distinto al que se le ha predicado, es un anatema. Ahora lo que creemos es lo que experimentó la Iglesia en su principio. Desde luego, estas cartas evidencian la firmeza que la Iglesia está desarrollando para perseverar en la tradición apostólica, en lo que aprendieron de aquellos santos hombres de Dios. Y la vida de los apóstoles ahora cobra un sentido distinto. O sea, en el tiempo en que Jesús estaba con los apóstoles, ellos eran discípulos. Y los discípulos estaban metidas de patas. Y Jesús les daba coraje con ellos. Y llegaba un momento donde Jesús decía, ustedes me tienen hasta las narices. Ya yo no los aguanto más. Ustedes son torpes. Y se habla de un Tomás que le costaba creer. Y se habla de un Pedro que era mal hablado. Pero ahora la figura de estos individuos tiene una preponderancia extraordinaria. Ya no se les ve como los discípulos. Ahora se les ve como los santos de la Iglesia. Estas cartas nos van a decir cosas interesantes. Porque si ha habido un cambio, quiere decir entonces que ese cambio no es un cambio drástico. Ha sido un cambio que ha ido paulatino. Pero la Iglesia ha ido cambiando. Y nadie tiene que asustarse por los cambios. Cuando yo vine a esta Iglesia, a mí no se me hubiera ocurrido jamás venir en maones y en tenis aquí así. Pero yo me andaba a convertir. Sin embargo estuve el martes en la Iglesia del Calvario. En el Calvario, empeñado en que les predicara. Le dije, es que yo lo que vine es para hacer un trabajo. Y yo lo que tengo son maones y tenis. Y me dijo, no importa, ven para acá. Y yo dije, pero chicos, no, 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 ven. Nosotros lo que necesitamos es escuchar la palabra, no es verte a ti. O sea, ese concepto de cambios no se dan de la noche a la mañana, son cambios que se dan de manera paulatina. Y esto lo vamos a empezar a ver dentro de este nuevo periodo dentro de la Iglesia Primitiva a través de las cartas de Timoteo y de Tito. Estas cartas se caracterizan porque el concepto ahora es la Iglesia. Y no solamente es la Iglesia. Ahora el concepto es el Evangelio. Es lo que la Iglesia cree. De hecho, en ocasiones la palabra fe no tiene nada que ver con el acto de creer. La palabra fe con lo que tiene que ver es con la doctrina. Ya no es con el acto de creer. O sea, muchos se apartarán de la fe. No están hablando del acto de creer. Seguirán creyendo, pero se apartan de la doctrina. Y lo dice de manera tajanta y clara. Dice, muchos se apartarán de la fe y escucharán doctrinas de demonios. Como queriendo decir, lo que van a escuchar no es lo que la Iglesia creyó, afirmó en los primeros años. Por el otro lado, también el concepto es un concepto de esperanza escatológica. Pero es un concepto de esperanza escatológica distinta a la forma y manera como Pablo presentó la esperanza escatológica. Por ejemplo, en Tesalonicenses. En los Corintios. Donde decía, y luego nosotros los que vivimos. O sea, una cosa es decir, y luego nosotros los que vivimos. Pablo se estaba incluyendo entre los que iban a ver el retorno de Jesucristo vivo. Seremos igualmente transformados para encontrarnos con Cristo en las nubes. Pero ya aquí en estas cartas es distinto. Dicen, señores, y con respecto al retorno de Jesucristo, hay que decirle algo bien importante. No olviden que para el Señor mil años es como un día. Y un día es como mil años. O sea, aquel concepto de inminencia del retorno de Jesucristo ha empezado a cambiar.